Música ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que te olvide, cariño mío? Si te di mi corazón, si te di mi corazón desde que era un niño ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que te olvide, cariño mío? Si te di mi corazón, si te di mi corazón desde que era un niño Y te voy a esperar 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 Y te voy a esperar, mi amor Aunque ya nunca vuelvas Pa' volverte a adorar, mi amor Hasta el día en que me muera Y te voy a esperar, mi amor Aunque ya nunca vuelvas Pa' volverte a adorar, mi amor Hasta el día en que me muera Música Siempre fuiste de mí Siempre fuiste de mí El amor de mi vida Y por eso serás Y por eso serás Mi esposa querida Siempre fuiste de mí Siempre fuiste de mí El amor de mi vida Y por eso serás Y por eso serás Mi esposa querida Y te voy a esperar, 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 y te voy a esperar mi amor Aunque ya nunca vuelvas, pa' volverte a adorar mi amor, hasta el día en que me muera Y te voy a esperar mi amor, aunque ya nunca vuelvas, pa' volverte a adorar mi amor, hasta el día en que me muera ¡Gracias! ¡Gracias!